Seguramente conoces a alguien que solo se centra en las palancas o en los ejercicios o incluso en la frecuencia de entrenamiento para mejorar sus marcas. Todo esto está muy bien, pero es insuficiente. Este vídeo lo hago porque realmente es importante entender qué es la forma deportiva y por qué no solo te tienes que quedar con los ejercicios, las palancas e incluso la frecuencia de entrenamiento, sino que además tienes que entender un poco más. Todo esto está muy bien si quiero mejorar mi rendimiento deportivo. Pero ¿cómo puedo tener el mejor rendimiento deportivo cuando a mí me interesa? La forma deportiva se tiene que entender como un proceso a largo plazo y no como un proceso a corto plazo en el que por ejemplo solo se desarrolla en el periodo competitivo o en un día en concreto. Es el resultado de una buena periodización y de un buen manejo de la fatiga y de la recuperación. Es decir, de la carga externa y de cómo yo me recupero de esas cargas externas. Tenemos que tener en cuenta esa supercompensación. Lo que ocurre cuando yo voy a entrenar es que me desadapto y cuando yo me recupero me adapto. A principios del siglo XX muchos autores, muchos expertos intentaban entender cuál era la mejor planificación del entrenamiento para así conseguir los mejores resultados. Estas planificaciones se centraban mucho a largo plazo en la condición física general y en la preparación general. A mitad del siglo XX las planificaciones se desarrollan más hacia una parte científica, donde se tenía en cuenta el síndrome general de adaptación de Seil, por ejemplo. También se basaban en los procesos fisiológicos del cuerpo humano, donde se empezaba a tener en cuenta que la acumulación del volumen de entrenamiento tenía un impacto sobre las competiciones y el resultado. También se empezaban a preocupar por el famoso sobreentrenamiento. A partir de los años 80 surgieron otros modelos mucho más modernos y que se centraban mucho en la parte específica del deporte y en la intensidad del deporte. Por ejemplo, surgió la periodización ondulante por bloques, integrador, el cibernético o el ATR. Todos estos modelos tratan de conseguir la mejor forma deportiva, pero ¿realmente cuál es mejor? Bien, aquí tengo que decir que yo he probado algunos de estos y la verdad es que me quedo con el de periodización ondulante. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a mí, se adapta muy bien al deporte y al contexto en el que yo me encuentro. Entonces volviendo a la forma deportiva, ¿qué hay que tener en cuenta realmente para conseguir los mejores resultados? Por una parte habría que tener en cuenta la parte de individualización. La parte de individualización no solo consiste en reducir el volumen, aumentar el volumen, reducir la intensidad o aumentar la intensidad. Tiene que ver con palancas, con estrés, con el sueño, con el ciclo menstrual o, por ejemplo, con la genética. Para poder aterrizar todo esto un poco más, tenemos que tener en cuenta las tres P's. Planificación, periodización y programación del entrenamiento. Sin estas P's no tenemos ninguna base y realmente yo no puedo planificar absolutamente nada. Empezando con la primera P, la P de planificación, esta es única, flexible, compleja, específica y personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer elemento que tengo que tener en cuenta es el contexto de mi deportista y de mi deporte. Si yo no sé analizar el deporte y menos la competición, ¿cómo entonces voy a tener una buena forma deportiva justo el día de la competición? Para ello me tengo que sentar a definir bien los objetivos y realmente establecer qué es lo que quiero. Estos objetivos pueden ser desde mejorar la técnica, incluso introducirme a la competición, mejorar mis marcas, etc. La forma de estructurar esta planificación puede ser con un macrociclo, mesociclos o múltiples microciclos. También tengo que definir bien qué contenidos voy a trabajar y a lo largo de cuánto tiempo. También de qué recursos y medios dispongo y luego cómo voy a monitorizar las cargas de entrenamiento. Después nos encontramos con la periodización. La periodización son los periodos donde se van a desarrollar las capacidades físicas y técnico-tácticas. También se establece la temporalización de los objetivos y de los contenidos. Esto es fuerza resistencia, fuerza rápida, fuerza explosiva, etc. Y por último, la duración del entrenamiento. Finalmente, en la programación tenemos los objetivos a corto plazo, ejercicios y cómo distribuyo la carga diariamente. Para concluir, la forma deportiva realmente es interesante tenerla en cuenta porque realmente si yo no planifico bien qué es lo que tengo que hacer, al final, si no sé lo que busco, no sé lo que encuentro. ¡Gracias!